Buenos días, en esta ocasión traemos un auto también antiguo, es un Lancia Stratos, podemos ver Lancia Stratos de la edición del año 2002, según el blister, 35 aniversario. Muy bien, vamos a abrir el blister y ver el modelo más de cerca, ya el plástico se ve amarillento por los años que tiene, vamos a ver si no se rompe. Bueno, por los años es más sencillo, ya el pegamento se degrada y se batalla menos, como podemos ver. Más fácil. De hecho hay unos blisters así que se despegan solos, sin necesidad de navaja. Ok, vemos la parte inferior primero, Hot Wheels, hecho en China, Lancia, Lancia Stratos, muy bien. El frente del Lancia, sencillo, vamos a ver ahí, logos, pintura, número 52, la bandera italiana, Hot Wheels. Ok, lateral. Racing, racing moto. La parte de atrás. Mica del vidrio oscura, pero por ahí se pueden ver apenas el interior, volante, y asiento. Número 52. Muy bien, un auto poco común, no lo había visto, ni sabía que lo tenía. Muy bien, por lo pronto es todo. Gracias y nos vemos luego. Saludos.